...caridad es amistad y debemos de ser personas que pasen al perro, no al perro. Vamos a darles un aplauso porque somos gente, somos gente, ninguno de ellos profesionales. Me viene con su perro, me viene a decirles cómo no se pasea a un perro. Si, tendremos un plazo, un poco, un tratamiento, que es un plazo, que es un plazo normal, no es un plazo. Por eso es que yo creo que es un plazo, me damos un plazo, que es un plazo, que es un plazo. Me damos un plazo, que es un plazo, que es un plazo. Porque si nunca es un plazo, podríamos ir, como tal, que es un plazo. Pegamentos que tiene que tener, que tiene que tener, que hay un segmento y un buen, que tiene que tener un plazo, que tiene que tener un plazo. Tanto el perrito, tanto el perrito, en el salto. tenemos globalmente 5, 7 necesitamos un punto de un punto para que como es nuestra piel de tierra es una misión y a nosotros necesitamos el que se va viendo que ellos tienen que cuando llegamos 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 si manos calientes vamos a ir si vamos a ver vamos a ver vamos a ver está pasando vamos a ver tiempo vamos a ver así vamos a ver esta sea tenemos todas ¡Gracias!